el taller de la virtual que es una herramienta como decíamos muy útil para el desarrollo de actividades de co-evaluación entre estudiantes y sumar de alguna forma también ese tipo de evaluaciones a procesos de evaluación o de evaluación formativa a través de las aulas virtuales y ella nos va a presentar el funcionamiento de la herramienta y cómo lo suele poner en práctica también en sus aulas virtuales y con sus estudiantes entonces sin más les damos paso a la sesión con la compañera Nuria muchas gracias Nuria por también participar en la sesión y darnos la oportunidad de tener este boquita con nosotros perfecto muchas gracias de leer pues nada bienvenidos a esta sesión vamos a hablar de la evaluación y de la herramienta taller es una herramienta que tiene disponible en el aula virtual compartirles la presentación es más fácil para que me vayan siguiendo de todas formas voy a explicar un poco primero sobre la evaluación y luego voy a meterme en el aula virtual y voy a ir elaborando las herramientas a creando la herramienta paso a paso entonces lo que sería ideal si ustedes están en un dispositivo en un ordenador y lo pueden ir haciendo a la vez es una mejor forma de aprender se aprende más haciendo que solo escuchando entonces sería una forma estupenda para que fueran pues cogiéndole el contenido bueno vamos a empezar hablando de qué es la evaluación la presentación se ve bien no pues qué es la covalencia pues igual que hay varios tipos de evaluación en función de cuando la realices pues puedes realizar una evaluación sumativa formativa o evaluación final o una evaluación de diagnóstico todo eso son tipos de evaluación en función de cuando se realizan pues en función de quien realice la evaluación también podemos decir que hay varios tipos está la autoevaluación cuando tú te evalúas a ti mismo cuando le pedimos al alumnado que valore su propio trabajo por ejemplo está la etero evaluación que cuando vamos a evaluar por ejemplo otra institución en mi caso por ejemplo que me dedico a pues estoy en la comunidad de educación pues a lo mejor podría dedicarme a evaluar algún centro educativo o algo así si lo necesitara y luego está en la co evaluación que en la co evaluación es la evaluación por pares la evaluación que se hace entre iguales y esta evaluación se tiene que hacer siguiendo una serie de criterios más que el alumnado se dedique a evaluar abiertamente a sus compañeros sin ningún tipo de criterio o previsión por eso es muy importante tener claro qué es lo que se va a pedir en la tarea pero vamos a ver también un poquito más adelante y cómo se va a pasar entonces al final la co evaluación te permite permite incluir la evaluación que es un elemento fundamental en la didáctica dentro de todo el proceso de enseñanza aprendizaje porque al final es una estrategia didáctica que sirve para aumentar la participación del alumnado para motivarles y para potenciar la interacción entre los estudiantes entonces qué tenemos que hacer la primera fase para elaborar el taller es pensar qué es lo que queremos hacer es muy importante pensar la actividad que queremos realizar y el objetivo que tenemos con esa actividad porque porque a lo mejor el taller no es la herramienta más adecuada para ejecutarla entonces antes de ser un taller por el por el mero hecho de hacerlo y de utilizar la herramienta hay que planificar bien la acción educativa entonces primero hay que pensar qué objetivos tenemos para la actividad qué es lo que queremos trabajar qué es lo que queremos que el alumnado aprenda la educación tiene siempre que tener una finalidad y todas las tareas que realizamos en el aula tienen que ir en coherencia con esa finalidad una vez tengamos claro el objetivo de nuestra actividad hay que pensar qué contenidos o incluso qué competencias queremos que desarrolle el alumnado cuando tengamos esas dos cosas claras ya vamos a plantearnos qué tipo de actividad vamos a hacer lo bueno de la herramienta taller es que es una herramienta que sirve para la evaluación pero en esta herramienta se pueden acoger cualquier tipo de tareas por ejemplo tareas elaboradas en un documento word que luego se pasa a pdf se pueden evaluar vídeos pueden evaluar presentaciones se puede evaluar absolutamente cualquier cosa porque lo que hace la herramienta es permitir la evaluación y luego por último hay que pensar cómo vamos a evaluar es muy importante que el alumnado antes de desarrollar la actividad no es claro cuando van a ser los criterios de evaluación porque porque al darle unos pasos claros a seguir y al decirles oye cuando termine una actividad nos vamos a fijar en que esto esté bien le estamos diciendo lo que tiene que hacer para realizar la tarea adecuadamente y adquirir los contenidos y los objetivos que nosotros nos hemos planteado así que también es muy importante antes de crear el taller tener clara más o menos puedo hacer la rúbrica de evaluación con los criterios que nosotros vamos a seguir los criterios pueden ser más o menos laxos pero hay que tener claro qué es lo que vamos a hablar bueno pues una vez hecha esta de la introducción porque lo que me interesa también mucho es que tengan claro que hay que planificar ante un sal de talleres pero lo que me interesa es que aprendamos a la herramienta vamos a irnos al aula virtual vale ven aquí esto es un aula virtual vamos a activar edición añadir una actividad o recurso y vamos aquí donde pone que es lo primero que nos vamos a encontrar como cuando ponemos cualquier actividad dentro del aula virtual hay que ponerle un nombre hay que poner una descripción y luego hay que poner pues todo todos estos parámetros para que el taller se ejecuta adecuadamente yo tengo aquí ya preparado una y semi planificación vale esta es mi planificación sobre la herramienta aquí tengo qué actividad voy a hacer cómo se tiene que enviar cómo se va a evaluar y el formato de la evaluación entonces voy a ir diciéndoles más o menos cómo se monta la la herramienta teniendo en cuenta toda esta información lo primero que hay que hacer es como todas las actividades ponerle un nombre nosotros vamos a poner y lo siguiente es la descripción aquí hay que poner qué es lo que va a ser la actividad qué es lo que va a ser la misma yo he puesto aquí una descripción estándar no pues hacer una presentación sobre lo que sea no investiga y define qué es cuáles son sus características su tipología y luego elaboró una presentación contable información y realiza un vídeo de cinco minutos donde expongan los resultados en mi caso les voy a poner para que si quieren lo pueden visualizar como la utilizo yo en mi asignatura yo doy una asignatura en el magisterio de en el grado de maestro de educación primaria y doy didáctica y una de las cosas que trabajamos son los elementos curriculares es decir los objetivos los contenidos las competencias la metodografía y todo eso pues que hice yo este curso antes de yo explicar de forma teórica todos estos conceptos que el alumnado tiene que manejar les pedí que me hicieran esta actividad a través de un taller entonces ellos tenían que hacer una investigación y descubrir cuáles eran los elementos curriculares cuáles eran sus características principales y existían diferentes tipos y todo eso y plasmar y sintetizar toda la información que ellos habían encontrado en un vídeo de ese punto esa es la tarea que realizan los alumnos individualmente vale con esta tarea y tengo un objetivo claro que es que ellos investiguen que hagan un aprendizaje por descubrimiento vale que aprendan a sintetizar la información seleccionando lo más importante una vez yo tengo esto claro voy a los ajustes de la calificación y vemos que aquí tenemos dos tipos de calificación es una calificación sería esta que es calificación por envío y otra es esta que es calificación de evaluación esto es una de las cosas que a mí más me gusta del taller y es que los alumnos reciben dos notas yo normalmente lo dejo ajustado tal cual está 80 20 vale estos son porcentajes por así decirlo entonces el alumno recibe dos notas la primera nota es en función de la tarea que envía es decir ellos en mi caso realizan el vídeo y envían el vídeo el vídeo es evaluado y le ponen una nota pero luego reciben otra calificación que se calcula automáticamente a través del aula virtual y esta calificación es una nota sobre ellos como evaluadores entonces lo puesto que de la nota total de la actividad que es sobre 10 pues el 80 por ciento de la nota sea la calificación que ellos reciben por su tarea y el 20 por ciento es decir dos puntitos de los distintos sean su calificación como evaluador como calcula el programa si la persona es buena o mala evaluadora pues de una forma muy sencilla yo pongo a varios alumnos a corregir el mismo trabajo a lo mejor pues imagínense tengo 35 alumnos en el grupo práctico y cada alumno debe corregir tres tareas es decir cada alumno de los valor a tres compañeros o sea que tú vas a recibir notas de a lo mejor tres cuatro cinco personas en función de la cantidad de gente que haya recibirás una cantidad de calificación se vaya en la media de tus calificaciones esa es tu nota que pasa que si yo por ejemplo a mi amigo lo evalúo con un día es simplemente porque es mi amigo sin atender a ningún tipo de criterios pero las demás personas que evalúan a este compañero le ponen a lo mejor un 6 o un 7 esto va a bajar mi nota como evaluador porque el programa ha detectado que yo no he seguido los criterios y le he puesto un 10 cuando en realidad el resto de los evaluadores de ese trabajo lo ha calificado con un 6 y esto le bajaría la nota como entonces en una forma también de hacer que el alumnado se tome en serio su labor como evaluador vale pues una vez tenemos esto puesto pasamos a los parámetros de los envíos aquí simplemente hay que explicar cómo hay que entregar la tarea en mi caso el ejemplo que estamos usando es hacer un vídeo así que yo les expongo que para entregar la tarea pueden subir el vídeo directamente o si el vídeo es muy pesado y no lo pueden subir pueden ponerme un enlace a youtube y pues yo simplemente evaluaría el vídeo ahí a través de la plataforma aquí podemos esto es como el resto de las tareas puedes poner pues en el máximo de tamaño del fichero que tú quieres que suba si pueden subir más de una cosa vale en tener el viejo un fichero o el enlace o un documento con el enlace luego vamos a la configuración de la evaluación y aquí hay que poner las instrucciones como evaluador dentro del taller vamos a tener varias fases la primera fase es la entrega de la tarea y la segunda fase es la evaluación de los compañeros la primera fase vamos dejado clara aquí con los parámetros del envío y la segunda fase la vamos a hacer aquí que es configurar la evaluación como les estaba diciendo antes es muy importante tener claro los criterios de evaluación que se van a utilizar y dejarle al alumnado esos criterios más o menos claros para que pueda realizar correctamente la tarea porque al final cuál es el objetivo que el alumnado aprenda y que el alumnado saque una buena nota porque haya realizado una buena tarea entonces hay que dejarle claro qué es lo que esperamos de él qué es lo que esperamos que aprenda que estudie que analice y en base a eso haremos nuestra evaluación entonces ponemos aquí como queremos pues para esta tarea se tendrán en cuenta varios aspectos el contenido la organización de la información la expresión el soporte visual el tiempo vale claro yo aquí les estoy poniendo una cosa muy genérica cuanto más detallado sea mejor luego les puse que cada uno de estos apartados se va a evaluar y los pueden valorar como 0 47 o 10 puntos y que eso dependerá del nivel de desarrollo que tengan estas instrucciones le van a aparecer a los alumnos cuando pasemos de la fase de envío a la fase de evaluación y ahí ellos verán cómo tienen que valor luego tenemos la posibilidad de que los alumnos pongan un comentario de forma global pues al terminar de su evaluación pueden poner pues una valoración global para sus compañeros hoy ha sido un trabajo muy bueno creo que te ha fallado esto poner fortalezas debilidades lo que nosotros queramos vale esto se puede poner se puede deshabilitar es decir que no se puede hacer poner lo que se haga pero si activa o ponerlo de forma obligatoria vale eso es en función también de lo que nosotros queramos conseguir de la actividad yo lo suelo dejar habilitado pero encima luego tenemos la posibilidad de enviar en 10 ejemplos que la verdad es una opción que yo no suelo utilizar la disponibilidad y aquí llegamos a otro momento muy importante a la hora de planificar el taller porque porque como les digo tenemos varias fases primera fase fase de envío entonces aquí habría que habilitar estos dos apartados pues vamos a poner imagínense que se puede enviar desde el 11 de mayo hasta el 12 de mayo y luego el alumnado va a tener para corregir las tareas que se envíen desde el 13 de mayo hasta el 14 vale hay que fijarse bien que las fechas no se solapen porque si se solapan no se permite crear el taller y luego aquí hay una parte muy importante que dice cambiar a la siguiente fase después de la fecha límite de los envíos si le damos aquí nosotros podemos estar tranquilos porque automáticamente cuando pase el 12 de mayo a la una y nueve minutos la fase de envío se va a cerrar no se van a permitir más envíos más envíos perdón y el 13 de mayo a la una y nueve minutos se va a abrir para que los alumnos puedan evaluar los trabajos de su compañero y puedan acceder a todos los trabajos de su compañero se hace de forma automática y luego aquí tenemos los últimos dos apuntes que son los ajustes del módulo y las restricciones de acceso estos son iguales que en cualquier tarea podemos poner que haya que no hay ningún tipo de ajuste vale que la tarea se entregue de forma individual o si tenemos grupos con los entregar por grupos separados y tenemos algunos grupos de prácticas y queremos que cada grupo entre una tarea y que se evalúen de grupo por grupo y también podemos poner las restricciones de acceso que son las restricciones que salen siempre en el taller se haga en cierta fecha que haya cierto perfil de usuario en este caso yo no tengo creado de grupos y no parecería pertenecer a un grupo entonces una vez tengamos todo esto claro y creado vamos a darle a guardar cambios y mostrar y aquí vemos cómo nos queda nuestro taller vale vemos que tienen varias fases primera fase configuración cuando estemos en esa fase se va a poner en verde vale segunda fase fase de perdón la primera fase configuración que es lo que estamos haciendo siguiente paso en fase de envío cuando el alumnado puede mandar las tareas siguiente fase fase de evaluación cuando el alumnado tiene que evaluar las tareas de su compañero y la última fase en la fase de calificación una vez estamos aquí que lo siguiente que tenemos que hacer editar el formato de la evaluación como ven aparece aquí las cosas que tienes hecha hay un tic verde aquí y hasta definir la descripción hay un tic verde porque hay instrucciones sobre cómo se tiene que realizar el envío sin embargo no está puesto ni la ni no está puesto en el formato de evaluación igualmente vemos aquí que tenemos una equis roja porque no está puesta la configuración de la asignación de los amigos de los siguientes pero vamos primero que editar el formato de la evaluación pensamos aquí y nos sale todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta para que el alumnado evaluar es importante tener aquí claro la rúbrica yo les voy a poner aquí un ejemplo esta es una rúbrica que utilizo yo para las exposiciones esta rúbrica no la he creado yo es una rúbrica cóctida de internet vale pero la he cogido para usarla aquí a modo de ejemplo porque por ejemplo cuando yo me baso en esta rúbrica aunque la tengo que adaptar a mis necesidades pero se las pongo aquí para que tengan un ejemplo pero les repito que esta rúbrica no la he creado yo sino la he sacado de internet entonces aquí vemos por ejemplo contenidos pues diferentes niveles de consecución de esta categoría organización de la información lo mismo diferentes niveles de menos a más vale pues teniendo clara la rúbrica de evaluación que cada uno tendrá que trabajar una rúbrica acorde con su actividad vamos a ir rellenando todos estos aspectos que tenemos aquí en el audio entonces se acuerdan que las inscripciones de la evaluación yo puse que había que evaluar sobre 0 4 7 y 10 porque porque pensaba poner cuatro opciones cuatro niveles como en la rúbrica que les acaba de decir entonces aquí sería aspecto 1 contenido le pones un 0 si rectifica continuamente y el contenido mínimo o no muestra conocimiento sobre el tema le pondría cuatro puntos si tiene que hacer algunas rectificaciones y en ocasiones le pondría siete puntos si demuestra un buen entendimiento de partes del tema y 10 puntos si se nota un buen movimiento no es una forma de clasificar o valorar este criterio en este caso que sería contenido que es importante tener en cuenta aquí que yo lo he puesto sobre 10 pero ustedes lo pueden poner de la forma que quieran si ustedes pinchan aquí pueden poner que la calificación máxima sea 4 y entonces aquí en lugar de poner 0 4 7 y 10 pondrían 1 2 3 y 4 vale pueden poner que la valoración máxima sea sobre 5 lo que sea pueden ponerlo como quieran en nuestro caso yo voy a dejar su idea es porque me parece más común qué hacemos si queremos darle más peso a un aspecto que a otro porque imagínense yo estoy evaluando un vídeo y digo oye es importante que el vídeo sea visualmente bonito y adecuado pero me interesa más que el contenido sea el que tiene que tener o sea dentro de la tarea que yo pido pesa más el contenido de la tarea que el formato por así decirlo pues eso sería aquí en ponderación yo puedo ponderar que este apartado contenidos que yo considero es más importante valga el doble que otro apartado vale esto luego se calcula automáticamente esto es para ver si le quieren dar más que si yo normalmente le suelo dar el mismo peso a todos vamos a dejar aquí vale ya tenemos este aspecto pasamos al siguiente aspecto lo mismo no dejo que se puntúe sobre 10 el siguiente aspecto que yo tenía en mi rúbrica era la organización de la información lo mismo vale pueden añadir todos los aspectos que ustedes quieran para añadir espacio en blanco para los aspectos más le damos ahí y se nos añaden se nos añadió el 4 y el 5 lo damos aquí y se añaden el 6 y el 7 pueden añadir todos los aspectos que ustedes consideran como a ver esto el alumno el alumno no lo va a ver así vamos a guardar y previsualizar y vemos aspecto 1 contenido esto es lo que tiene que valorar y va aquí y en el desplegable bueno creo que a través del mix no se abre el desplegable en donde pone calificación del aspecto 1 en elegir salón desplegable y aquí podemos poner pues ya que sé a lo mejor tiene un 4 porque no lo ha hecho y podemos poner un comentario que nosotros queramos pues imagínense pueden poner comentarios de que es parte de información que es relevante para el tema como por ejemplo vale se puede hacer una evolución cualitativa no sólo cuantitativa el alumnado va a ser rellenando todo así lo ve la misma vamos a volver a nuestro formato de bueno una vez nosotros hemos puesto todos los aspectos que queramos poner aquí pues vamos a guardar y continuar editando y vamos a guardar eso ya estaría ya nos ha salido el tic verde aquí es decir ya hemos hecho nuestro formato de adaptación muy bien pues ahora nos quedaría pasar a la siguiente fase podemos pinchar aquí también a la siguiente fase y vamos a la configurar la asignación qué es lo que suelo ser yo para más preocupada por la asignación suele hacer la asignación programa pero cuando vamos aquí vemos que se puede hacer de forma manual ustedes pueden decir ahora no se ve porque no hay ningún envío pero si no aquí aparecería la lista de alumnado y ustedes podrían trastear y poner que quiero que este alumno evalúe a este a este y a este o quiero que este alumno evalúe a este a este y a este pueden ponerlo para que se asigne de forma aleatoria vale es decir poner que cada uno tiene que evaluar 5 tiene que evaluar 3 tiene que evaluar 20 tareas las que ustedes quieran vale o la que suelo utilizar yo porque me parece que es la más cómoda es la asignación programada que asignar automáticamente los envíos una vez se acabe esa fase una vez se acabe la fase de envío y todos los alumnos habían entregado su tarea automáticamente esto me lo hace de forma aleatoria y reparte las tareas entre el resto del alumno entonces que hay que hacer darle ajustes de asignación y seleccionar aquí la cantidad de tareas que queremos que corrija cada alumno porque sólo con 34 pueden poner las que quieran y luego también hay que poner si los alumnos se pueden participar en la evaluación sin haber entregado ninguna tarea vale yo normalmente no permito eso ha sido una entrega su tarea no estás para evaluar a los demás vale ya que yo computo la nota entera de 80 a 20 entonces yo es que no me soy luchado vale pues una vez estamos aquí le damos a guardar cambios continuar volvemos a nuestro taller que lo tenemos aquí y vemos que ya tenemos nuestro tic verde en la configuración de la asignación programada vale muy bien hasta aquí alguna duda alguna pregunta que quieran hacer sobre las las fases como ven es una herramienta súper sencilla de utilizar y es muy rica no hay dudas así puedes repetir lo último sí claro dentro de la fase de envío hay una hay una novena aquí que se ve a lo mejor se ve muy chiquitín no no se puede hacer más si es muy pequeñito y no no doy bueno ahí se ve un poquito más grande venga aquí pone asignar envío configuración de asignación pero configurar asignación programada vale pinchan aquí y nos lleva a asignación manual asignación aleatoria o asignación programada que es la que yo estoy usando porque es la que me parece más común vale aquí posee asignar los envíos automáticamente y en los ajustes de asignación pues yo puse que quería que cada alumno evaluar a cuatro tareas es decir automáticamente cuando un alumno entregue su tarea y se basa que sigue a la fase de evaluación va a recibir cuatro tareas para valor va a poder acceder dentro del aula a cuatro tareas para mandar pues ya prácticamente tenemos hecho nuestro taller cuál es la diferencia entre la tele programada vale la diferencia principal entre la tele programada es que la aleatoria no se hace de forma automática programada es que tú ya según sacaba la fase de entrega y empieza la fase de evaluación a los alumnos se les asignan se les asignan los envíos aleatoria y se las hace de forma aleatoria esa asignación aleatoria es que tú tienes que estar pendiente cuando todo el mundo haya hecho los envíos todos los alumnos aquí pones asignar de forma aleatoria y se te asignan pero lo tienes que hacer tú no se hace de forma automática eso es la principal diferencia pero lo mismo que puedes poner que se evalúen las que la cantidad que quieran que pueden evaluar sin presentar trabajo como ven es una herramienta muy útil y muy sencilla entonces que tiene de bueno esta herramienta que primero los alumnos trabajan los contenidos de forma individual porque porque en mi caso vamos a hablar a mi ejemplo el ejemplo del vídeo ellos hacen su vídeo buscan su información hacen un proceso de síntesis relacionan un elemento con otro y elaboran su vídeo de 4 entre 4 y 6 minutos lo suelo decirlo pero una vez hecho eso ellos evalúan y esto es otra forma de reforzar el aprendizaje porque al final ellos están aprendiendo casi más en la fase de evaluación que en la fase de realización de la tarea porque porque al evaluar a los demás tú tienes que reflexionar sobre lo que tú sabes a lo mejor buscar información te das cuenta de que a lo mejor tus compañeros han han pues dado con información con la que tú no diste aprendes evaluando entonces es algo que enriquece muchísimo la actividad docente y que enriquece muchísimo el proceso de enseñanza aprendizaje porque porque incluye la evaluación dentro de todo el proceso la evaluación al final no es simplemente poner una calificación al final del curso con un examen la evaluación es todo todo lo cualitativo que hacemos durante el curso y también es esto pues evaluar a los compañeros aprender de los compañeros etcétera bueno una vez se pase la fase de envío pasamos nosotros que siempre lo vamos a poder hacer manual aunque lo tengamos programado pasamos a la fase de evaluación en este caso como no hay alumnos matriculados ves aquí les aparecen las instrucciones en este caso como no hay alumnos matriculados en este aula porque es una aula de prueba no sale nadie aquí porque nadie nos ha enviado nada pero si no saldría aquí toda la lista de alumnos que han entregado la tarea y las notas que ellos han puesto y ellos han recibido cuando pase esta fase ya esto si lo tenemos que hacer manual tenemos que cambiar a la fase de calificación para que los alumnos puedan ver sus notas y luego si queremos podemos proporcionar la conclusión de la actividad se acuerdan que era un apartado que estaba aquí en el inicio y que yo no deje no rellenes pero vamos a poder ponerse aquí y una vez estemos acabado todo pues cerramos el taller y se acabó lo que se daba vale entonces a modo de síntesis que es lo que tenemos que hacer activar edición añadir la herramienta de recursos y ir aquí donde está el taller y ya lo sale como en cualquier otra tarea con nuestro configurador una vez hemos añadido esto primera parte del configurador poner el nombre y hacer una descripción en sí que hay que hacer describir la actividad explicar su objetivo y como debe ejecutarse por eso aunque ya lo he dicho varias veces es muy importante hacer una buena planificación y hay que analizar si esta herramienta sirve realmente para el objetivo que nosotros tenemos con la actividad porque a lo mejor lo que nosotros queremos conseguir no se hace con esta herramienta sino con otra estrategia didáctica entonces hay que pensar bien antes de elaborar el taller y una vez lo tengamos claro pues a ello aquí describimos la actividad objetivo y cómo debe ejecutarse una vez hemos hecho esto ajustes de calificación que es lo importante aquí saber que tenemos dos notas los alumnos van a recibir dos calificaciones una calificación por su tarea y una calificación como evaluadores estas dos cosas se realizan de forma automática esto lo realizan de forma automática el programa no tenemos que hacer nada lo que tenemos que ajustar nosotros son los porcentajes yo sólo poner 80 20 pero a lo mejor ustedes dicen bueno es que me interesa que tenga más peso ellos como evaluadores porque a lo mejor estás en una asignatura que es sobre evaluación entonces a lo mejor no pareja 50 50 vale lo pueden manejar como ellos quieran y les repito su nota como evaluadores va a depender de la calificación que ellos otorgan a sus compañeros y si esta evaluación coincide con las otras evaluaciones que se han realizado del mismo trabajo una vez está hecho esto lo que tenemos que poner en los parámetros de los envíos es decir cómo se entrega la tarea que queremos pero manden un documento web que nos manden un pdf que nos manden un vídeo que nos manden a una presentación lo que sea luego vamos a configurar la evaluación es decir cómo deben evaluar el trabajo de sus compañeros y compañeras es necesario establecer muy claramente la rúbrica qué aspectos vamos a tener en cuenta porque si dejas al en un modo evaluar libremente probablemente se va a fijar en aspectos que a lo mejor tú no consideras relevantes para la actividad entonces es muy importante establecer claramente cuáles son los aspectos que hay que evaluar y luego se puede añadir un comentario global sobre la ejecución de la tarea a modo de conclusión ustedes pueden poner felicidades ha realizado esta tarea espero que hayas aprendido o lo que ustedes quieran bueno pues el objetivo de esta tarea era este quiero que y pueden darte incluso a otra actividad a continuación se va a abrir un foro de debate y vamos a analizar pues los puntos fuertes los puntos débiles que hemos detectado lo que sea a la hora de realizar esta tarea lo que ustedes quieran una vez hecho esto se ha configurado la evaluación lo siguiente que tenemos que hacer muy importante asignar la fecha tenemos dos fases primera fase fase de envío segunda fase fase de evaluación entonces que es muy importante que estas fechas no se solapen porque si no no podemos crear nuestro taller ponemos las fechas bueno aquí en el modo de ejemplo la verdad es que está completamente solopado no lo no lo tanto porque lo copié lo pegué hice la captura literal dejando vale hay que poner la fecha y muy importante fijar aquí en este punto donde pone cambiar a la siguiente fase después de la fase de vida es decir así nosotros nos tenemos que estar pendientes o preocupados sobre ahí tenemos que estimar y eso se hace de forma automática también es una forma de que el alumno sepa oye esto se cierra aquí se abre aquí no hay forma de entregar la tarea fuera de tiempo que sea responsable para entregar la tarea porque si no entregas tu tarea de tiempo no puedes participar en la segunda fase por lo tanto estás fuera de la actividad vale todo eso hay que tenerlo en cuenta y explicárselo claramente una vez hemos puesto la disponibilidad de la tarea vamos a la siguiente fase que es que ya ajustes del módulo y restricciones de acceso que esto es igual que en cualquier otra tarea que se ponga en el aula virtual si queremos entregar la cantidad de archivos que puede entregar decís podemos entregar por grupos por un grupo si queremos que se abra a partir de una fecha luego una vez tenemos esto lo siguiente que tenemos que hacer antes de que empiece a caminar nuestro taller es ir a los parámetros para la evaluación de que ponemos todos los aspectos se acuerdan que les enseñe la rúbrica pues aquí salvo al pondríamos nuestra rúbrica desglosada para que los alumnos puedan seleccionar las puntuaciones podemos ponerlo de 1 a 4 de 1 a 5 de 1 a 10 aquí en el ejemplo está puesto de 1 a 10 como le ponemos nosotros más peso a un aspecto que a otros aquí en la ponderación vale en la ponderación ponemos si queremos que algo valga más que la hay que establecer claramente todos los aspectos a la verdad una vez establecido esto otra cosa muy importante es la asignación de los envíos vamos a ajustes de asignación y aquí vemos que se puede hacer de forma anual de forma aleatoria de forma aleatoria que tenemos que hacer nosotros una vez se termine la fase de envío y se pasa a la fase de evaluación los alumnos no van a recibir su envío si nosotros no se las asignamos de forma programada que es la que tienen aquí en esta captura se hace automáticamente asignar automáticamente después de la fase de envío y podemos elegir qué cantidad de trabajos queremos que evalúe para mí lo ideal es hacer esto porque porque está todo programado y tú no tienes que estar pendiente de oye me tengo que abordar me termina la hora para no no se falta se hace todo como automática y la asignación aleatoria también al igual que la anterior así que tenemos estas cuatro fases primera fase configuración como cualquier tarea del aula virtual segunda fase la fase de envío cuando el alumno elabora su tarea y la envía tercera fase evaluación cuando el alumno evalúa las tareas de sus compañeros y por último la cuarta fase calificación hay que pasar a esta fase para que los alumnos reciban las notas como les enseñé en el aula virtual que yo tengo ahora como no hay alumnos matriculados y tampoco hay alumnos que hayan entregado ninguna tarea porque no hay alumnos les he puesto aquí una captura censurada vale de mi aula tengo aquí en mi tarea se llama elementos curriculares no pues estas son las notas así se vería cuando vamos a la calificación ellos reciben una calificación por envío como 20 sobre 8 vale pues tiene un 63 un 70 un 72 no porque sobre 80 y luego la fase de la evaluación es 19 20 y 19 es decir que bueno en concreto estos alumnos han hecho buenas evaluaciones es decir las evaluaciones que han realizado se parecen a las evaluaciones que han realizado los demás compañeros esto se ve cuando pasamos a las fases de calificación pues esto sería todo el uso de la herramienta taller como pueden ver es una herramienta súper práctica es muy útil para el proceso de señales aprendizaje para meter la evaluación dentro del proceso para que los alumnos aprendan y atiendan a la misma actividad desde diferentes frentes lo cual hace que sea súper enriquecedor a la hora de tener un aprendizaje más significativo si se programa bien y se hace bien eso sí hay que tenerla bien planteada desde un inicio es algo que se puede poner de forma estructurada y se gestiona prácticamente solo y es una tarea enriquecedora y que no no consume demasiado tiempo porque hay veces que pues tenemos muchas cosas que hacer tanto de docencia como de investigación como de gestión que no tenemos tiempo para estar pendientes de innovar 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 es una forma de innovar meter algo nuevo en el aula algo que motiva al alumnado y muy sencillo pues si tienen alguna pregunta algo sobre la herramienta sobre el uso de la evaluación en el chat por ejemplo había algunos compañeros que hacían alguna pregunta por ejemplo relacionada con el tema de la asignación aleatoria y programada que cuál es la diferencia entre ambas y bueno no sé si te puedes tener un poco de esa parte si yo creo que le contesté un poco sobre la marcha porque si lo vi porque lo vi pero si podemos decidir otra vez sobre eso cuando vas aquí a la configuración de las asignación programadas pinchamos y podemos hacer la asignación a diferentes tipos de asignación asignación programada aparte de las opciones de envío por persona hay la posibilidad de asignar si se despliega la opción de la flechita donde pone por envío y además de tener esa opción tenemos la opción de asignar revisores que es lo que la que aparece ahí que también está interesante si esta opción sería útil cuando tú pones por ejemplo esto que los participantes pueden evaluar sin que ellos envíen la tarea entonces se pueden evaluar si que ellos envíen la tarea pues aquí sería asignaciones por previsión en lugar de por envío vale yo normalmente esto no lo uso porque pienso que la actividad es completa y que entregar tu tarea y evaluar los compartidos pero sí sí bueno y luego la asignación programada vamos a hacer asignación programada es igual que la aleatoria lo mismo vale pero pensamos aquí y se hace de forma automática vale aquí lo mismo podríamos cambiarlo a revisor como a ver hay una mano levantada y no sé hola buenas muchísimas gracias porque lo has explicado de una forma muy clarita y muy muy estupenda y era justo lo que yo estaba pendiente de aprender de esto mira hay una duda que tengo sobre todo en los cursos los cursos online grandes puede ocurrir que aunque pongas una fecha límite para que la gente envíe sus trabajos pues se retrase y ya tengas el 80% de los alumnos que han enviado el trabajo y 20 que no lo han enviado y entonces en ese momento dice bueno que no lo ha enviado ha llegado tarde ya lo corregiré yo y entonces entra como como se hace para en un momento determinado aunque haya gente que no haya enviado y poniendo esto de que no pueden evaluar sin haber enviado nada los otros puedan hacerlo directamente si si tú pones directamente que la asignación de tareas se hace por envío las personas que no envían nada están directamente excluidas no pueden utilizar el taller no verían la fase de evaluación automáticamente cuando se hace la fase de evaluación entran los que están y los que no están se quedan fuera exacto si tú lo pones por envío si haces lo que comentó belén de ponerlo por revisor ya si podría acceder todo el mundo pero si se tiene que interesa que los que no han enviado la tarea en tiempo y forma estén en la fase de evaluación con que la asignación se hace por envío y tienes que tener en cuenta que aquí esto no tiene que estar explicado que es los participantes pueden evaluar sin haber enviado nada esto lo puedes marcar entonces el número de evaluaciones por envío es que cada envío que llega lo valía evaluar 4 y el número de evaluaciones por evaluador es que cada alumno va a evaluar 4 si ha enviado algo exacto pero es prácticamente lo mismo al final bueno depende depende porque si tú por ejemplo pones que por envío se reciban cuatro notas que puedes ponerse por envío se reciban dos notas nada más pero tiene que ver también ahí la cantidad de alumnado que tienes porque si a lo mejor supones que por envío tienes que tener 10 evaluaciones y alumnos cada alumno tiene que evaluar muchas tareas perfecto pues muchísimas gracias estupendo y muy agradecido así la verdad es que es una herramienta tienen que trastear un poco porque es verdad que las primeras veces que las baja que lo vas a configurar te puedes perder un poco pero en realidad es una herramienta súper práctica yo lo utilizo en todas mis asignaturas siempre para alguna alguna tarea porque creo que enriquece mucho entonces como me gusta con la uso de siempre y a los alumnos les gusta se sienten también al evaluar a los compañeros les gusta interactuar y les gusta se motivan la evaluación es anónima o no pues ahí no sé decirte porque claro yo como profesora si veo quién evalúa qué pero no sé si los alumnos lo ven ahí la verdad me pilla que no sé decir le voy a preguntar a los alumnos porque no se no ha ocurrido nunca pues lo exploraremos y bueno y los alumnos sí que conocen la persona a la que están evaluando pero sí cuando reciben la nota en ese caso de la puntuación vale pero ellos sí que saben a quién están evaluando con lo cual la información no es totalmente transparente no es que reciban un archivo sin referencia del alumno o sea si tienen información de la persona a la que están evaluando y pueden compartir esa información perfectamente eso sería muy importante que fuera anónimo porque es que si no es importante que ellos también reciben una nota como evaluadores si yo por ejemplo voy a evaluar a belén que es mi amiga le pongo un 10 pero luego resulta que las otras tres personas que evalúan a belén le ponen un 6 eso baja mi nota porque yo no soy una buena lo que es importante también que lo que está comentando el día ahora que tener la referencia de cómo funciona la evaluación en el taller es decir si nosotros tenemos varias formas de evaluar esta estaría la evaluación más laza y estaría la evaluación más estricta y luego hay un modelo de evaluación que sería el justo no pues la evaluación más laza es más benévola y entonces otorgaría prácticamente la totalidad de la puntuación obtenida por el proceso de evaluación a los estudiantes con lo cual si tengo el 80 por ciento del envío y el 20 por ciento para la evaluación pues daría ese 20 a aquellas personas que han hecho la evaluación y que entre ellas han coincidido en esa en la interpretación más laxa aunque haya diferencia se mantendría ese 20 y en la más estricta atenderíamos a los resultados de las evaluaciones de distintos miembros sobre la misma tarea y otorgaría esa puntuación de la evaluación en función de ese ajuste que ha habido entre las calificaciones que se han emitido ese sería un poco el funcionamiento de las evaluaciones mal he dicho en términos generales pero normalmente utilizamos la opción de evaluación más justa y la más estricta ni la más laxa que además es la que tenemos por defecto y cuyo peso pues sería también vinculado más a la media obtenida de las puntuaciones y las diferencias con respecto a la puntuación totales que sería en este caso 20 exacto no luego el otro punto es hasta que cómo puede el profesor ver las evaluaciones para ver si las evaluaciones están haciendo bien digo o sea tú pones la rúbrica los alumnos ponen la rúbrica pero con la misma rúbrica el alumno pondría una nota y tú como profesor a lo mejor pondrías otra entonces cómo se puede ver la calidad de la evaluación que hace el alumno eso me parece que no está incluido en realidad en el taller no está la evaluación del docente la evaluación del taller es la cover basiente estudiando de todas maneras si tú quieres evaluar puedes acceder a todas las tareas de tus alumnos descargarlas como cualquier otra tarea y evaluarlas tú también para la única forma de evaluar la evaluación del alumnado es lo que te acaba de comentar belén pues ellos reciben una nota y tú puedes programar para que eso sea más inscrito menos inscrito pero no hay no a ver si la si la rúbrica está clara le pones el marco y no es tan difícil no pero bueno por lo menos poder echar un vistazo a ver si realmente se está haciendo con honradez y con justicia o no pero porque en cualquier caso tú también puedes poner para el taller una nota de co evaluación y luego una nota tuya de evaluación como profesor en el peor de los casos vamos como una nota separada que luego en el calificador le das un peso mayor o menor cosa que en principio no hace falta porque para eso lo corriges tú y listo pero pero vamos muy bien fantástico gracias de verdad alguna otra pregunta alguna otra cuestión que quieran plantear a nuria bueno pues si no hay más preguntas darle las gracias a nuria por plantear de forma tan clara y tan didáctica lo que es el funcionamiento de mujer cómo hacerlo y cómo plantearlo también de forma práctica y nada más nos queda simplemente recordarles que tienen disponibles las sesiones de asesoramiento a través del programa compañía que podrían solicitar sesiones de mentoría con los compañeros del equipo de autorización del programa y que tienen también disponible las sesiones de asesoramiento a través de la unidad para la docencia virtual